El libro lo terminaste, te distanciaste ya de él, yo te estoy haciendo volver. Adré, ¿qué sentías? Y sentía que estaba vivo, que es como que salgo y me lo cruzaba mucho en la noche, ¿no? Hay un libro que se llama La Noche. Como que está vivo, ¿no? Es muy loco. Yo, digamos, se murió mi abuela, se murió mi abuelo, se murió un amigo una vez, que conocí en la playa, que fue una relación muy intensa. Pero creo que con Joshua tomé realmente conciencia de la muerte, del agujero, de la falta, ¿no? Digamos, no es que fuimos amigos íntimos, ¿no? Que se quedaba dormida en mi casa, que cosas así. Pero sí siento ese agujero, porque es como que estaba. Yo iba a algún lugar y aparecía, estaba. ¿Cómo ser gay, cómo ser puto del conurbano, ser una marica, temerlo, en esas condiciones? Y serlo, esquivando balas. Él habló en más ocasión de esto, ¿no? Es decir, donde en todo caso la amenaza ya no es ni siquiera como la exclusión del hogar o la antipatía de papá por tu orientación sexual. Es directamente la bala, porque los muchachos te cagan a tiros, por puto. Esto me imagino que lo trabajaste, lo habrás leído en él, en sus fanzines, en toda su obra, en sus dibujos, muchas veces, Facultino. Sí. En la última etapa, hacía esa interacción de los chicos de su barrio con el tema de gatillo fácil y la policía. Hay un poema muy lindo, un amigo muerto con un tiro. Sí. Y por más que, digamos, estaba cerca del matrimonio igualitario, cuando publicaba mucho y qué sé yo, vivió discriminación. Siempre contaba una anécdota. Es muy interesante la vida de Yoshoa y fue muy interesante meterme a fútbol en su vida para hacer la biografía porque te encontrás con un montón de cosas, muchas contradicciones, muchas cosas que Yoshoa contaba que no son ciertas, ¿no? Como que, por ejemplo, el padre era cocainómano y que él, la primera vez que tomó marca fue porque el padre le dio y qué sé yo. Y no, es medio como incomprobado, que el papá era profesor de filosofía, ¿no? El papá era obrero de una construcción, un montón de, una serie de cosas. Yo como psicólogo tengo cierta mirada, ¿no? De, bueno, por algo uno viene... Sí, de poder deslindar, ¿no? Claro. Y se inventa lo que, digamos, como para contrarrestar lo que no le gusta, lo que le causa dolor. Hay muchas, pero muchas cosas en su vida. Y él siempre contaba una anécdota, siempre de manera distinta, pero siempre emocionándose, viste, hasta las lágrimas. Que una vez fue a una fiesta en una especie de edificio abandonado muy lindo en San Telmo, que había unas chicas muy cool, que él las escuchó y que nos estaban barriando. Que decían, ¿cómo dejan entrar acá a los pibes que le abren las puertas a los taxis? Y no sé qué, porque él tenía esa cosa de venir a Capital, a Belleza y Felicidad, y un montón de galerías de arte, regalerías, o como se llamen. Sí. O círculo literario, no sé, un poema, claro. Pero un poquito antes también, viste, otros lugares más under, donde la gente leía de alguna manera con su camisita, su zapato, yo qué sé, o zapatillas. Pero él, digamos, con esa impronta bien del conurbano, gorrita, pantalón de gimnasia, con una manga levantada y la otra no. Remeras en guascadas, con dibujos de dos penes cruzados, que era una especie de sus firmas. Y era como punk, era provocador. Y estas chicas, bueno, lo barriaron y él salió a ir a darles explicaciones. Y dice, bueno, yo soy artista, estoy invitado. Y esa cosa de que, digamos, que mucha gente lo veía y como no tenía un prototipo, una imagen de poeta, de lo que supuestamente se espera para un poeta, ¿no? O inclusive para un poeta gay, ¿no? Porque no tenía músculos de gimnasio. No, no tenía ninguna estética, digamos, concordante en ese sentido. Bueno, eran los años esos, Facundo, en los que firmaba cada tanto con su propia sangre, ¿no? Claro. Ha firmado poemas con su propia sangre, tajeándose, y lo firmaba directamente con su propia sangre. Este era Joshua, efectivamente. Y hay una máxima de él, que a esta altura creo como una suerte de clásico, que tiene que ver con su no salida del clóset. Nunca le confesé a nadie que era homosexual, porque nunca consideré a nadie por encima de mí a quien yo debiera confesarle nada. Decía, no lo hacía ni en una iglesia, lo iba a hacer ante un montón de estúpidos y canallas que le irían. Ni siquiera podía pensar en intentarlo. ¿Estaba dentro del clóset? No. Porque nunca permití que me encerraran en uno. No tenía que salir si mi vida era natural, franca, auténtica, y avanzaba así por el mundo, por el barrio. ¿Esto también era así? En un momento dice, nunca salí del clóset porque nunca estuve adentro, ¿no? Sí. Que es un poco lo que dice ahí también. Exacto. Sí, como siempre, digamos, hay estas cuestiones como contradictorias. Él tenía dos hermanas que... Una hermana padecía de obesidad. Sí. Y nunca aceptaron que él fuese gay, digamos. Pero también, por otro lado, lo que me parece interesante es que sacaba esa careta, ¿no? De los gays y los héteros, ¿no? Esto que sabemos que es una ficción. Sí. Y él cuenta ahí de manera como muy sencilla, que está bueno eso. Una poesía, por ejemplo, muy lineal, cero metafórica. Donde estos entrecruces de los pibes del barrio que una noche de merca y birra, como él decía, estaban, estaban. Y no es que por eso eran gays o no lo eran, no dejaban de ser. Era ese devenir, ¿no? Esos encuentros que suelen pasar cotidianamente, todo el tiempo, digamos. Casi todo el tiempo, con todos los lugares, con casi todos los lugares. Y este cruce también de tribus o clases sociales. Exacto. También, pibes con la novia que, bueno, después de dos cervezas, estaban con Joshua, como podían estar con otros. Y ahí está, bueno, esa cosa de naturalidad que, como él lo vivía y como él lo narra. Sí. Uno venía contando esto, ¿no? Cuando dice, me he cogido a todos los esposos, a todos los hijos de las viejas que en Merlot, cuando yo era chico, me decían puto de mierda. Todos los hijos de esas viejas me los cogí, estuvieron conmigo, digamos. Lo que pasa es que lo hace desde un lugar como de masculinidad y virilidad, que es lo que a él lo atravesaba sin ninguna pose. Después, cuando le viene un poco en Mostra, era otra cosa, en su última etapa. Que es un poco también en la misma línea que, por ejemplo, lo que Nati Menstrual también dice. Dice, bueno, me dicen rara a mí. Y el 99,999% de los tipos que están conmigo son tipos que están casados, que tienen hijos, que nos ven súper felices con sus 4x4 en el country, en las fotos de WhatsApp. Y, ¿quiénes son los raros? ¿Ellos o yo? Que yo salgo y digo, soy una traba. ¿No? Genial. Y bueno, Yoshua, de alguna manera, con otra imagen, hacía lo mismo, ¿no? Sacaba un poco la careta. ¿A cuándo salió el libro? Con seguridad, en marzo o abril. Quizás algo, quizás antes. ¿La biografía de Yoshua tiene nombre ya? Libertad. Él nació en un barrio Libertad, en el azul profundo de Merlo. Sí. Y murió ahí muy cerquita también, murió muy mal, a los gritos. Si no hubiera un grupito de conocidos a buscar su cuerpo, era enterrado en él. Sí, no lo encontraba, no. Exactamente, sí. Gracias a ese grupito y a unos gritos antes también, que escuchan vecinos, bueno, se pudo efectivamente dar con su cuerpo. El libro, la biografía de Facundo Soto, entonces, editada por Mansalva, sobre Yoshua, la de Yoshua, sale en abril, marzo. Se llama Libertad, se va a llamar Libertad y va a volver Facundo acá a presentarla. Queríamos hacer este adelanto también porque va a empezar a sonar Yoshua cada vez más aquí, leyendo sus poemas. Ustedes saben que vamos renovando nuestra artística, nuestro envase, nuestros envoltorios. Así que ha llegado el turno de que sea él el que escuchen ustedes muy a menudo también, en nuestras tandas antes y después de cada pausa y demás, leyéndose, leyéndose justamente. Y mañana en Maricafé, entonces, porque ya es la una de la mañana y tengo que ir a las noticias, mañana en Maricafé Facundo Soto presenta sus dos últimos libros editados por Sarasa. Maricafé es en Honduras, esquina Acuña de Figueroa, planazo para mañana a las 7 de la tarde, ni más ni menos que con la Fernando Noy, allí presente, así que allí iremos. No yo, porque tengo otra presentación, pero de alguna manera voy a estar presente. Facundo, te quiero agradecer un montón, gracias. No, gracias a ustedes y un beso para Yoshua. Y un beso para él, por supuesto, y gracias por filmarnos además. Te filma todo, Facundo, y todo lo subís a tu canal de YouTube, ¿no? Sí, hay como 3.000 videos ahí. Bueno, por eso, vas a ver el canal de YouTube de Facundo Soto y ahí van a encontrar todo, esto ahora en un rato, no más. Noticias, ya volvemos.